como aproximadamente a las seis y media de la mañana debajo de la lluvia producto de la tormenta elsa se produjo un tornado donde varias viviendas resultaron afectadas la de barato se llevó todo la de barato una cosa increíble porque es una cosa que nadie lo estaba esperando aquí nunca había sucedido cosas así aquí no se puede ser ese tornado y arrancó matecoco cayó encima de la casa todos los indes de la casa se refueron todos todos esos padres cayeron arriba de la casa aquí y el cine se despegó la mayoría de los cines de donde pasó esto por aquí se vio cuando venía el tornado pero yo subí para allá arriba allá arriba yo estaba y lo único que aclamaba era la vio porque ese es el único que tiene misericordia con cada uno de nosotros para ver en los los daños que ha causado el tornado que pasó transitoriamente y ver en qué podemos ayudar a los municipios aquí y